¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Esta es su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por acompañarnos. Y mire, hoy con una invitada verdaderamente excepcional. Repite, sí. Y además repite, porque se lo ha ganado, porque lo ha trabajado, porque ha hecho verdaderamente un cambio significativo en el deporte en el municipio de Zapopan. Claro, ya sabe quién estamos hablando. Alejandra Galindo, bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Contenta? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, Ale, pues ya decíamos, repites, repites y eso nos da muchísimo gusto. Tenemos ya las imágenes oficialmente, ya te tomaron la protesta. Creo que fue ayer o antier, más o menos. Y primero, ¿qué se siente? ¿Qué se siente volver a repetir? Bueno, pues sin duda alguna, la primera vez uno todavía no sabe a dónde va o a qué se va a enfrentar en esta segunda ocasión. Claro que vas con ese compromiso y con muchos proyectos en mente y que sabes que estás sujeta. Obviamente agradezco la participación y la voluntad de nuestro presidente Juan José Frangé de poderme a mí proponer al Cabildo, pero pues sabes que también dentro de este Cabildo pues se juega una dinámica que hay que ser partícipe de ellas y que pues uno va, no sabes a qué te vas a enfrentar en ese momento. Pero muy contenta y muy segura de lo que se ha trabajado en Zapopan y que sin duda vamos a seguir fortaleciendo el deporte en Zapopan y llevándolo a otro nivel. Claro y además, bueno, me dio muchísimo gusto porque ahí está y te estamos viendo precisamente cuando te van a hacer la toma de protesta y pues un Cabildo que por mayoría ratificó. No hubo ningún, oiga, nada, ni político ni nada. Creo que esto habla del trabajo y la buena relación. ¿Qué lograste hacer? Sí, fue una votación unánime, el cual pues agradezco con todo el ayuntamiento de Zapopan y por supuesto el presidente de volver a tenerme a mí como su candidata para llevar el deporte en Zapopan. Yo contenta con todo lo que se pudo hacer estos dos años y que sin duda dos años es muy poco tiempo para a veces poder potencializar todas las grandezas que tenemos en el municipio de Zapopan. Ok, y estamos viendo también ahí una cara nueva que ya la tuvimos como atleta, Aidea Cebes, multimedallista paralímpica que es regidora oficialmente, ya la vemos, ahí está Aidea Cebes, en donde, bueno, va a recibir precisamente las felicitaciones, Ale, de Aidea Cebes. Ahorita le digo, después de este regidor, ahí está, nuestra multimedallista, Aidea Cebes. Ahora sí como título de película, te la voy a poner así. A ver. Juntas son dinamita. Ella, atleta, consagrada, multimedallista, tú con grandes resultados, gran visión, pues ahora sí que juntas dinamita o no. Pues yo la verdad muy contenta con esta mancuerna y ahora sí que digo tripartita porque tener un presidente el cual es el primer impulsor del deporte, tener una regidora que va a presidir la comisión de deportes con esta disciplina que Aidea ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, que sabemos que es un atleta que nace del CRIT y que ella se acerca por una situación de una rehabilitación que ella requería y que de ahí nace una gran deportista y tenerla como regidora en Zapopan es un gran orgullo. Y para mí, por supuesto, pues trabajar de la mano y codo a codo para poder fortalecer y no nada más al deporte adaptado, lo que viene, sino también al deporte convencional, que sin duda tenemos que buscar y potencializar ambas aristas. Claro, ¿no? Y además, bueno, buena. Y déjenme decirles, he estado revisando, ahora sí que, vamos a llamemos la dupla o la mancuerna, entre regidor encargado de la comisión de deporte y el jefe o el director de comude o jefe de deportes, porque no todos en el municipio son comudes todavía, pero hasta donde llevo revisado, es la única mancuerna de mujeres en materia del deporte, que también sienta un precedente. Bueno, pues sin duda, hablando de la zona metropolitana en materia deportiva, pues tengo entendido que estaba yo en el periodo pasado, en Tlajomulco, bueno, está Marcela. Ah, bueno, que acaba de llegar, ¿no? Acaba así, pero creo que su regidora no es, es regidor de deportes, así es que la comisión. En Guadalajara, pues teníamos a la regidora, obviamente, pero pues al director Albino, ¿no? A cargo de Guadalajara. Pero sí, efectivamente, en Zapopan, pues tenemos dos mujeres las que estaremos a cargo del deporte y obviamente, pues con mucha, con muchas, ahora sí que traemos como mucha dinámica y lo hemos estado platicando en estos días y me dice, ella me urge sentarme contigo para poder platicar. Le dije, sí, claro que sí, a mí también me urge, creo que hay mucho panorama del cual podamos ver y que sin duda yo sé que ella va a llevar muy buenas iniciativas al pleno del ayuntamiento. Y con tu ayuda y con todo el equipo que traes, la verdad es que, por cierto, se incorpora Majo, ¿no? Así es. Una compañera de comunicación. Así es, tenemos la fortuna de tener a Majo con nosotros ahora abanderando la Jefatura de Comunicación Social. que se suma al equipo de la familia de Comunicación Zapopan y le damos una gran bienvenida. Qué bueno, se la damos también aquí en Minuto 44, fortaleciendo a Alfredo, a Juan Carlos. ¿Quién más, Alfredo? A Paul, Paul Gallo, Paul Gallo. Paul Gallo, buen fotógrafo, es el que saca. Le piden las fotografías en todos los eventos, se las reclaman ya. Así es que, bueno, bien. Vamos a empezar, Alex, si te parece, primero, bueno, ya dejaremos ahorita qué es lo que viene, pero sí me gustaría, sobre todo, acabas de hacer tu reporte, tu entrega y ¿cómo te fue que hay que hacer? ¿Qué hubo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te autoentregaste o hiciste este reporte? Porque es importante hacer el balance, ¿no?, de estos dos años. Sí, bueno, pues sin duda se hizo la presentación del informe ante las autoridades que es la Junta de Gobierno y efectivamente el día de mi toma de protesta, pues oficialmente también se lo entregué al presidente Juan José Frangé, todo el libro de este informe, que sin duda tenía que cerrar ese ciclo, que es muy importante, para poder abrirnos a lo que viene, ¿no? Pues algo que me deja muy buen sabor de boca es poder haber potencializado las becas deportivas de alto rendimiento que hemos estado aquí en el programa platicando de ellos. Históricamente, pues llegó a 10 millones de pesos para este 2024 y durante este periodo de enero a septiembre pudimos ejercer alrededor de los 8 millones. Entonces todavía nos quedan estos 2 millones para poder cerrar el año y pues ahí me adelanto un poquito que para el 2025 vienen 12 millones. Entonces irlo acrecentando de esta manera y poder llegar a más atletas que, ojo, no nada más es deportistas de alto rendimiento, sino máster y destacados, que también sabemos que hay una gran comunidad de máster que necesitan también de este recurso. Que eso es otra de las cosas que hay que señalarlos, es de los pocos municipios que nos consta empezaron a preocuparse por la categoría de los máster. ¿Por qué? Porque si no es un deporte que me vaya a dar medallas, ni lo pelo. Si no es un deporte que me vaya a generar atracción o votos en la ciudadanía, ni lo pelo. Entonces en ese sentido hay algunas áreas que Ale y Zapopan, junto con Guadalajara, que ya entregó Albino Galván, se dieron a la tarea de fortalecer precisamente esto y cambiar el chip. A ver, a ver, no, no, no es porque me dé la foto, no es porque me dé medallas, es porque lo requieren. Y ese chip es importante poderlo cambiar, ¿no? Sí, hablaste algo muy importante en el sentido de no es porque nos dé la foto, sino es un acompañamiento que ellos requieren y que llevemos día a día. A mí, por ejemplo, de estas estrellas de Zapopan, saber que 16 entre atletas olímpicos y paralímpicos nos representaron al municipio, fue muy gratificante, ¿no? Saber que 16 de ellos eran de Zapopan, entonces esto habla de que tenemos buena cuna en el municipio de Zapopan y hay que seguir fortaleciendo a las nuevas generaciones o a las escuelas de iniciación para que en algún momento ellos también puedan ocupar estos lugares en el alto rendimiento. Sí, inclusive vamos a hacer una pausa y al volver tocaremos, ya que los mencionó la directora de Comú de Zapopan, Alejandra Galindo, esto de las estrellas de Zapopan, porque sí, ya tienen un universo deportivo en Zapopan. Vamos a la pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestra invitada, Alejandra Galindo, quien es ya ratificada de nueva cuenta en lo que es la nueva administración directora de Comú de Zapopan. Ale, hablabas de esto que fue un gran éxito y hay que señalarlo de las estrellas, ¿no? Porque estrellas de Zapopan. ¿A qué se refiere esto? Sí, atletas que ustedes apoyaron, que de alguna manera, o sea, hicieron, algunos fueron de becas y otros fueron estímulos sin que el atleta lo esperara. Y eso es algo muy importante. Cuando el atleta necesita, pues voy, toco la puerta, Ale, no me puedes ayudar, tengo que ir a competir a Europa, en fin, si se puede, tus papeles y me tienes que dar el comprobante. Pero la otra ayuda que recibieron es la desinteresada y es la que más vale, porque sabiendo que ellos iban a un evento internacional representando a nuestro país, el municipio tomó la opción y me gustaría que me dijeras a iniciativa de quien decir, señores, no sé, aquí hay una cantidad por cada uno de los atletas que han sido nuestras estrellas. Oye, ¿y esto qué? Es para que te ayudes. Y te tengo, no, es un apoyo que no es usual. Así es, bueno, efectivamente, con todo el cúmulo de estrellas de Zapopan que nos han representado a lo largo de este año, pudimos impactar en más de 55 ciudades, que eso para nosotros fue un gran impacto a nivel nacional y en el país, pues ahora sí que nos fuimos a más de 42 países. Eso quiere decir que estas estrellas llevaron al municipio de Zapopan a estos lugares. Eso habla muy bien de ellos, de que sigan fogueándose y que sigan teniendo una constancia. De esto habla este proyecto y este programa. No es que solamente te demos para un solo evento, sino que a lo largo del año tienes la oportunidad de tener hasta cinco participaciones en las que el municipio te va a apoyar para que puedas hacerlo. Y hablando precisamente de los olímpicos y parolímpicos, veíamos la necesidad de poderles dar un estímulo más antes de irse, independientemente de cuál fuera su resultado. Yo creo que son grandes desde el momento en que les llega su carta de que son seleccionados para participar en París. Entonces metimos una iniciativa, obviamente, con la venia en ese momento de la presidenta interina, en aquel momento Ana Isadora Amador, que era quien estaba a cargo del municipio de Zapopan. Le presentamos esta propuesta y así fue como se sube a Junta de Gobierno y tuvieron a bien aprobarla. Entonces a ellos se les pudo dar un recurso muy independiente de lo que se viene manejando, de los montos que marca el reglamento y nos hicieron el favor de aprobar ese reglamento para que estos atletas antes de irse recibieran esta cantidad. Mucho o poco, yo creo que más bien es el sentido de reconocer el gran esfuerzo que ellos hacen día a día para poder participar. Y si me permites, hay que decirlo. O sea, el propio atleta no espera que una autoridad le diga, toma, ten, oye, pero es que yo no te lo pedí. No, es porque me siento orgulloso, es porque te lo mereces, es porque reconozco tú y no estoy esperando que me des una factura para él porque es un premio ya aprobado legalmente y un regalo que lo hizo el municipio. Entonces el atleta dice, wow, eso no existía. Sí, pues es una de las aristas que tenemos la encomienda a esto de poder incentivar a los deportes independientemente del resultado. Los resultados son buenos, sí, y claro que importan, pero es más que nada de que es tu casa, es tu municipio y pues ahí está el recurso que de algo te va a servir ahora que vas a representar. Ayúdame, Ale, porque no quiero tener omisiones, pero de las estrellas. Estufo, Arnulfo, Arnulfo Casturena, Pedro Rangel. Pedro Rangel, Karina Mayrani, Marco. Estuvo, hablando de los paraatletas, obviamente, Aide, Jesús, Chuy Castillo, Pedro Rangel, que ya lo mencionaste. A ver, eran, son seis. Es Arnulfo, es Chuy Castillo, es Marcos Arate, Pedro Rangel, Aide Aceves, Karina Mayrani, son ellos, los seis. Y son los seis. Y de deporte convencional. Pues hoy tuvimos la dicha de que participara Citlaly Moscote, gran atleta, Alejandra Orozco, así como también tuvimos dentro de ellos a Jessica Salazar, estuvo, pues sabemos que Nuria, pues Nuria, bueno, ella ya está obviamente concentrada en la Ciudad de México, pero es apopana, y nosotros orgullosos de que haya representado a México. Y también a Osmar, también a Osmar, de clavados. Y pues, esperemos no haber cometido ninguna omitición, ¿no? Pero la verdad es esto, o sea, no es, insisto, no es tanto. Déjeme decirle, Arnulfo Castorena, gran leyenda, ya es leyenda a nivel internacional, no nomás es estrella de Zapopan, Chuy Castillo anda por el mismo rubro, Pedro Rangel también son verdaderamente Citlaly empieza, o sea, son grandes estrellas ya consagradas, y no se trata nada más decir, ¡ay, me voy, ahí viene el camión, ale, vámonos subiendo! No, no, vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y me faltó Aram Peñaflor. Aram Peñaflor. Así es. Qué bueno, Aram, una disculpa, te estabas olvidando, pero bien. Ale, a fin de cuentas, la función primordial del deporte municipal es precisamente, sin duda, son precisamente las escuelas de iniciación, la masificación. No estamos descubriendo el hilo negro, pero algunos no lo hacen, se dedican a otras áreas, pero la verdad es que lo más importante, ustedes de Zapopan cambiaron ese chip y lo han conseguido, Ale. Sí, fíjate que fue muy fructífero poder trabajar con el programa de Inicia, que arrancamos nosotros a mediados de este año, precisamente para poder fortalecer a las escuelas de iniciación, y que nosotros desde el municipio de Zapopan, no es encontrarle el hilo negro, pero es una corresponsabilidad como gobierno, y con los padres de familia que a través de las disciplinas deportivas podamos trabajar con base a los valores. Entonces, eso nos vino a traer Inicia a través de Halcones Peregrinos de Zapopan, que en su momento vine aquí a presentártelo, y pudimos ahora sí que poder abarcar a estos niños. En este momento se llegó a fútbol, pero esa es la tarea que tengo para poderlo ampliar al área de gimnasia, que ya estamos próximamente, yo creo que en un mes, por arrancarlo en gimnasia, y esto se va a ir migrando a las demás disciplinas, porque es una corresponsabilidad, como te decía, el gobierno, trabajar en una muy buena metodología deportiva, en la metodología técnica y táctica, me queda claro, pero también en este sentido social y civil, que cada vez se ve más alejado en la educación pública, el poder tener las materias que en algún momento nos tocaron a nosotros, del civismo y todo esto, y ahora poderlo hacer a través del deporte, pues es una gran maravilla. Claro, vamos a hacer una pausa, y regresando, damos continuidad a esto, porque ha sido muy trascendente, esto, mire, el presidente Juan José Frangé, la verdad es que en una de las entrevistas nos decía, que pues logró captar más de 100 mil jóvenes, en todo lo que ha sido estos proyectos, encabezados primero por Gustavo Santos Coy, y después dándole continuidad con Ale Galindo, y le decía yo la pregunta, sí, señor presidente, y con todo respeto, ¿y qué va a hacer con esos 100 mil jóvenes? Y ahí fue donde, pues sí, lo metimos en algunos aprietos, pero ya tiene una solución, que le vamos a pedir a Ale que nos la comparta. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, nuestra invitada Alejandra Galindo, directora de Comú de Zapopan. Decíamos precisamente esto, Zapopan llegó a estar precisamente haciendo la actividad que le corresponde, las escuelas, la iniciación, y ha llegado el momento en que le dan desarrollo, y van progresando los muchachos, van pasando, los van canalizando, pero llegó el momento en que sí, el presidente Juan José Frangé nos decía, tengo 100 mil jóvenes, sí, ¿y qué va a hacer con ellos? ¿Ahora qué? O sea, ¿hacia dónde los va a canalizar? ¿O se le van a perder? Y entonces entró en una preocupación, que la verdad, bueno, pues de momento preocupación, pero encontró una solución que, pues suena muy atractiva, pláticamela. Sí, así es, en el municipio de Zapopan, a través, y que lo está banderando nuestro presidente Juan José Frangé, es precisamente en trabajar en un centro de alto rendimiento, a nivel municipal, donde podamos canalizar a estos chicos, y estos jóvenes, que salen de las escuelas de iniciación, y que después de una previa detención de talentos, que se hace a través de las visorías, podamos tener otra oferta para ellos, y me queda claro, que el gobierno de Jalisco, pues hace lo suyo en esa materia, pero por qué no a nivel municipal, también abonarle con este centro, que al final de cuentas, es una responsabilidad del municipio, las juventudes, entonces creo que después de que los trabajas, a unos niños desde la temprana edad, desde los seis años, poderlos después de sus quince, dieciséis años, que ya terminan en las escuelas de iniciación, y hay otros niños que se van desde antes, dependiendo la disciplina, a migrar a un alto rendimiento, entonces sabemos que con todo el impulso deportivo, y todas estas alianzas, que el presidente Juan José Frangé puede hacer, va a tangibilizar este proyecto, y que muy pronto veremos ese fruto hecho realidad. Y que se suena muy atractivo, déjeme decirlo, porque sí, se vio muy benévola nuestra invitada, Alejandra Galindo, al decir que la autoridad estatal hace lo suyo, yo le diría, con todo respeto, dejan de hacer lo suyo, porque no apoyan, y realmente ellos saben, que la base, precisamente, los municipios, son los que tienen que abastecer, precisamente, a las futuras figuras, del deporte de alto rendimiento, así es que, ahí lo dejamos, siempre me, por eso, alabo a Ale, porque es muy benévola, sí, hay quienes se omiten, y sin embargo, bueno, qué bueno que hay estas alternativas, ¿no? Ale, la iniciación, seguimos con eso, este, ¿se incrementará? ¿Ya tienes planes? Así es. Porque hay ochenta y tantas unidades, que también hay que, o sea, es la herramienta, donde hay que enseñarlos. Claro que la infraestructura deportiva, es importante, actualmente, en el municipio de Zapopan, tenemos 86 unidades deportivas, administradas por el Comude, de las cuales, 66 unidades, han sido rehabilitadas, en su totalidad. ¿76? 66. 66. Así que, nos quedan 20 unidades, por atender, en este modelo, de la remodelación, de la infraestructura, pero de estas 66, venimos trabajando, primeramente, pues con, la seguridad privada, hay que primero, tener un espacio seguro, donde las personas, sientan la confianza, de ir a hacer, y desarrollarse, en el ámbito deportivo. En estas 86 unidades, el reto es, una vez que queden, todas rehabilitadas, ir a la par, sembrando las actividades, no, porque una unidad deportiva, sin, les digo, sin el corazón, sin la gente, que las utilice, y que realmente haga, este aprovechamiento, del espacio público, pues se van a deteriorar, porque un espacio, es como una casa, no, una casa, la puedes, tener sola, y se te va a terminar más, que si la puedes tener habitada, entonces, eso se trata, que la ciudadanía, vaya a los espacios deportivos, los hagan suyos, pero también, es nuestra responsabilidad, como gobierno municipal, ofertarles, las actividades, no, de una manera ordenada, y pues crear un impacto, para que los niños, sientan este gusto, y este deseo, de formarse, en el deporte. Claro, el esquema, de muchos años, de las unidades deportivas, Ale, ha sido el siguiente, tres años, métele dinero, otros tres años, métele más dinero, otros tres años, métele más dinero, y parecía un barril, sin fondo, ustedes han logrado, frenar ese tipo, una cosa, es el deterioro normal, y otra cosa, es de que le tengas, que volver a meter, a una que ya rehabilitaste, el año pasado, como es que han conseguido, realmente, mantener, o romper, con ese esquema, que se venía viviendo, desde hace mucho tiempo. Bueno, una de las estrategias, es tener un cronograma, un cronograma, de vigencia, o de ver, cuando se rehabilitó, esta unidad, que me queda claro, que en el municipio de Zapopan, esto lo comenzamos, hace nueve años, entonces ya, en esta administración, que yo acabo, ya de terminar, regresamos, a estas unidades deportivas, que fueron las primeras, rehabilitadas, y se les hizo, por ejemplo, el cambio, del pasto sintético, estás hablando, que son nueve años, de los cuales, ya requerían, una intervención, más exhaustiva, dejos de un mantenimiento, se tiene también, el mantenimiento preventivo, y correctivo, que cada dos meses, se le está haciendo, el cepillado, y la aplicación de arena, y caucho, a las canchas, hay que seguirlas manteniendo, para que se conserven, si tú las abandonas, va a pasar eso, que cada año, cada tres años, hay que hacer, toda una gestión integral, para poder rehabilitar, todo el espacio, pero si lo haces, de manera, paulatinamente, como una, conservación del espacio, pues sin duda, puedes llegar, a sostenerlo, y bueno, yo te voy a decir, porque sé, que han también, invertido en algo, que, pues muchas veces, no se ve, y realmente, no se toma en cuenta, que también es muy importante, para poderlo mantener, a qué me refiero, dar continuidad, en estructuras, de enseñanza, horarios de clase, una unidad, cuántas horas clase, están dando tus unidades, cuántos muchachos, están atendiendo, cuántos maestros, son los que están atendiendo, y cuántos de estos maestros, siguen en capacitación constante, ese es el secreto, uno de los principales secretos, que ustedes han hecho, así es, pues tenemos, algunos centros deportivos, con ya, muy bien establecidos, estas dinámicas, y que la intención, es de que, en la mayoría, de las 86 unidades, independientemente, de donde sea, su ubicación geográfica, podamos tener este esquema, te puedo hablar, de la ciudad deportiva, que es un complejo, que desde las 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche, tenemos una actividad continua, en diferentes ofertas deportivas, hablando de una unidad, paseos del sol, igual, hacia el sur, también es una unidad, que desde tempranas horas, tenemos oferta deportiva, hasta la noche, que se cierra, así tenemos, en el polvorín, y te puedo extender, a otras unidades, que ya están muy bien arraigadas, y que lo seguimos fomentando, pero el reto, es llegar a las demás, porque, te digo, nada más en rehabilitar las unidades, pues ahí no está, ahí no está el secreto, el secreto, o realmente el reto, es conservarlas, con actividades, y con actividades, que realmente vengan, a dar, a la sociedad, un espacio, donde el niño, se pueda desarrollar, y la dan de calidad, porque los maestros, que tienen, también es esto, y cuesta, y eso también, ay de repente, no me va a alcanzar, el presupuesto, digo, a fin de cuentas, porque, porque tienes que ir creciendo, porque, y a lo mejor puedo entender, que un instructor, pues puede tener, doble turno, en una unidad, y en otra, sí, pero, ¿cuántos instructores necesitas, para 86 unidades? Así es, ahí está el reto, ahorita estamos trabajando, con licenciados, en cultura física, y deporte, que tienen este abanico, de panorama, que saben diferentes disciplinas, entonces puedes hacer, esta, esta dualidad, ¿no? De que a lo mejor, las primeras horas, te dan básquet, pero las siguientes dos, te va a dar boli, y lo sigues aprovechando, en el mismo espacio, hay a otros, que sí se tienen que desplazar, pero yo agradezco, también, la disposición, y la empatía, de hacerlo de esa manera, pero es la única manera, en la que puedes llegar, porque pues también, tener un instructor, en cada unidad, te estás hablando, de 86 instructores, con un instructor, no da rendimiento, estás de acuerdo, tendrías que tener, mínimo dos, o tres instructores, por unidad, y en diferentes disciplinas, para que realmente, lo hagas como, ¿y en qué horarios? ¿y en qué horarios? Porque hay horarios, que aunque tengas el instructor, no van a llegar, entonces tienes que tener, muy bien direccionado, como es una, una de nuestras estrategias, a través de las escuelas, por convenio, que a lo mejor, no son instructores, contratados, por comudes a popan, pero hay instructores, profesionales, que ya tienen sus escuelas, y que dicen, necesito un espacio, porque no tengo, donde desarrollarla, entonces hacemos, este, escuelas por convenio, donde ellos pagan, el uso de suelo, en las horarios, que ellos lo requieren, pero tenemos, esta oferta deportiva, que eso es lo importante, no le van a pagar, a comude, la enseñanza deportiva, el alumno, se la paga a él, pero él si hace, lo propio al gobierno, por el uso del espacio, entonces es un ganar, ganar. Exacto, y bueno, además también, en este sentido, de lo que es, precisamente, lo que son las instalaciones, que bueno, pues se van manejando, y se va haciendo, precisamente, esa inercia, de estar, pues teniendo, las unidades, con gente, en horarios distintos, y verdaderamente, conservándolas, vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte, usted allá en casita, estar diciendo, ay Sergio, pero puro bonito, puro chulo, puras cosas, ay, pregúntale algo serio, a ver Ale, todo por los cuernos, como dicen por ahí, todo fue tan fácil, tan alegre, tan feliz, o, que hizo enojar, a Alejandra Galindo, que le faltó, a Alejandra Galindo, que no alcanzó, que le enfureció, quien la hizo enojar, o fue pura belleza. Bueno, son muchas preguntas, en una, pero trataré, de englobar, toda la respuesta, bueno, primeramente, nada en esta vida, es fácil, y hay que saber, enfrentarte, a este sistema, no, pero mientras lo hagas, con ese, optimismo, con esa empatía, pues una de las cualidades, del valor de la empatía, es precisamente, a veces hasta el perdón, entonces, si alguien, en algún momento, te hizo enojar, pues se te va a olvidar, porque tú vas viendo, hacia adelante, en ese momento, a lo mejor, que te agarran, que no dormiste, porque obviamente, hubo noches, que no dormí, requiere mucho esfuerzo, en el sentido, de poder tener, este control emocional, porque una cosa, es lo que quiere, Alejandra, lo que a lo mejor, el comú de Zapopan, quiere, lo que la gente, quiere, y lo que el personal, quiere, entonces, llegar como a ese equilibrio, que al final de cuentas, tienes que ver, todas estas aristas, y poder potencializar, un programa, yo creo que ahí, fue el mayor reto, que sin duda, fue el control emocional, siendo objetivos, el desgaste físico, que si lo lleva, y sin duda, pues también, lo que desgasta, a veces también, a la familia, porque siempre, a los más cercanos, son a los que salen, primero sacrificados, mis dos hijos, obviamente, el tiempo con ellos, sabemos que son pequeños, de ocho y diez años, y pues todavía, requieren a mamá en casa, entonces mamá, se sale, desde las siete, ocho de la mañana, y llegar en la noche, el otro día, me decía a mi hijo, oye mami, es que yo extraño, el verte, porque nada más, te veo, desde la mañana, a que me voy en la escuela, y cuando regresas, ya estoy dormido, entonces, son de esas, de esas son de las situaciones, en las que se enfrentó, Alejandra Galindo, y que sin duda, sé que lo seguiré enfrentando, pero hay que, hay que hacer algunos ajustes, para no descuidar, también la vida personal, y no es que uno, lo quiera hacer, la misma sinergia, y el compromiso, cuando uno es, como muy, pues agarra las cosas, así como las quiero hacer, como debe de ser, pues haces un poquito, y no, no debe de ser, debe haber un equilibrio, entonces yo creo, que eso es lo que me faltó, a veces, de equilibrar, esta situación, y que sin duda, sé que lo, que lo puedo hacer. Ok, no, pero decías, si te iba a interrumpir, pero dije, no, déjala, porque dices tú, no, pues lo que quiere, lo que requiere, Movasapopan, lo que requieren los empleados, lo que requiere el municipio, y es, pues todo lo que quiere, y después llega el regidor, y lo descompone, ¿verdad? Es cierto, no, no, es que llegan los regidores, y de repente, Ale, tienes que hacer eso, uy, te cambiaron el plan, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? porque son iniciativas, son situaciones, pero, es cierto, pero Ale, ¿qué fue lo difícil? ¿Quedaste a deber en algo, en estos dos años? Es poco, yo sé, pero, ¿quedaste a deber? Mira, algo que, que fue un gran reto, el primer año, que te lo puedo decir, en que entré en el 2022, en octubre, yo fui, este, de manera interina, por supuesto, fue, a nivel presupuestal, ¿no? El presupuesto que se venía teniendo, en Comú de Zapopan, pues precisamente, no alcanzaba, para poder potencializar, todos los eventos, que a lo largo de los programas, que me ha tocado venir contigo, te he platicado, entonces, el poder, hacer mesas de trabajo, con el municipio, el exponerles un panorama, un presupuesto histórico, el comportamiento, que ha venido teniendo, el Comú de Zapopan, ahí también agradezco, toda la gestión, que se viene haciendo, a través de la jefatura, de gabinete, de la maestra Paulina, que ha tenido, esta apertura, para poder escuchar, y poder presentar, estos proyectos, y sin duda, la venia, del presidente, Juan José Frangé, en poder incrementar, el presupuesto, que al final de cuentas, en algún momento, llega a salir, para que, pues salir avante, con todos los compromisos, que se tiene el Comú de, entonces, qué es lo que se pudo, y que lo sufrí ese año, en sistema presupuestal, que no teníamos, para seguir operando, cuando yo agarro, el cargo, y ahora, poder entregar, un Comú de Zapopan, que tuvieron a bien, autorizar un presupuesto, casi, pues hablamos, tres veces, el presupuesto, que teníamos, felicidades, felicidades, hombre, hasta se siente, que respira, eso ayuda, precisamente, porque, como diciendo, con panza llena, uno piensa mejor, y puede actuar mejor, entonces, con un Comú de, sin tener esa zozobra, obviamente, todos los proyectos, se hacen con mayor firmeza, con mayor anticipación, puedes conseguir, mejores precios, así lo haces, así como, pues si tengo el recurso, lo hago, entonces, creo que esta parte, la sufrí el primer año, pero déjame decirte, que este segundo, o el año, el periodo, lo que fue el 2024, muy agradecida, por el apoyo, del gobierno municipal, y sin duda, el gran trabajo, que también se hizo, por parte, de la recaudación, por medio de Comú de Zapopan, es lo que te decía, todo requiere un seguimiento, entonces, los espacios son públicos, y son para todos, pero cuando ya estás haciendo, una actividad lucrativa, dentro de un espacio público, habría la necesidad, de llegar a ordenarlo, y eso también, fue una de las estrategias, no nada más esperando, a papá, gobierno, que te venga y te ayude, sino que también, yo puedo hacer, para poder incrementar, los ingresos, en el Comú de Zapopan, se potencializó, y se incrementaron, los ingresos propios, a través de la mejor, mejorar los servicios, ampliar las disciplinas deportivas, y sobre todo, la regulación, de las ligas deportivas, y las escuelas, por convenio, que hacen uso, de los espacios públicos, municipales, y algo muy importante, lo conseguiste, Ale, sin que, fuera un escándalo, protestas, quejas, periodicazos, en contra, o sea, eso no se dio, y eso también, habla de la buena gestión, de la buena relación, la buena visión, que se tuvo, y que tuviste, junto con todo tu equipo, de poder hacer planteamientos, que convencieran, y que dijeran, va, me la juego, o sea, es congruente, no es abusivo, puedo ganar, y además, puedo aportar, eso es lo importante. No, y también, saber como directora, y como equipo, a qué me comprometo, sí, porque no nada más se trata, es como un padre de familia, pues no se trata nada más, de pedirle dinero, sino que vas a, a qué resultado va a haber, entonces, con esa analogía, te lo digo, que primero fue, vernos hacia adentro, a ver qué podemos hacer nosotros, para poder sumar a esto, y no vernos en el escenario, que nos habíamos visto el año anterior, entonces, vimos una manera de estrategias, que se pudo hacer, junto con el equipo de directores, que en su momento, me acompañaban, y que estuvieron, a lo largo de conmigo, estos dos años, y se pudo lograr estos incrementos, y eso se ve el resultado, en las instalaciones, entonces, eso fue lo que pudo haber quedado ahí, y que sí se pudo lograr. Y que bueno, vamos a ver, qué es lo que se puede hacer, retomar, y además, vienen cosas buenas, vamos a ir a una pausa, y ya estaremos hablando, con Alejandra Galindo, directora de Comú de Zapopan, precisamente, qué viene, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, y cuál es su gran proyecto, en su segundo periodo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, gracias por continuar con nosotros, y mire, antes de abordar otro tema, sí quiero hacer hincapié, en algo que mencionaba Ale, y que en su momento no, bueno, la dejé que terminara la idea, pero no lo quiero pasar por alto. Ella hablaba precisamente, de lo que es, la activación, el atender a la comunidad, y sobre todo, las clases y iniciación, a los jóvenes. Esto, ojo, lo viene haciendo, desde antes del primero, de este mes de octubre, en donde se leyeron, 100 puntos, en donde, la vértice del deporte, va sobre la activación física, a nivel nacional, así es que no vayan a decir, no, no, es que la presidenta, dio línea, no, no, Zapopan ya lo venía, trabajando, y honor a quien honor, se merece, Ale Galindo, lo venía trabajando, desde hace ya, dos años precisamente, el buscar la activación. Dicho esto, te felicito Ale, porque de repente, si no, no falta, cuando, como ya dijo la presidenta, la nueva presidenta, por dónde va a ir el deporte, ahora sí muchos vamos a decir, no, 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 es que hacíamos, no, desde antes se veía, y son cosas que se conocían. ¿Qué viene Alejandra? Bueno, hablando de la activación física, y que es una responsabilidad, y un derecho, que todos tenemos, pero primero hay que enamorarlos, para que puedan hacer esta actividad física, durante estos dos años, nosotros tuvimos unas pausas activas, que es que todos los días, 15 minutos, todo el personal de Comú de Zapopan, se pone a activarse. Y me consta, yo lo llegué a ver. Te quita el sedentarismo, el que si estás en un escritorio, tantas horas, bueno, esto ayuda, y hemos tenido muy buenos resultados, de compañeros y compañeras, que con esos 15 minutos, que hacían diario, ha traído un beneficio, en su salud, y el reto es, así como ya, Comú de Zapopan, lo hizo estos dos años, lo pudimos migrar, a otra dependencia, que se llama el DICOE, que también estamos activando, a los compañeros, y el reto, y que yo sé que lo vamos a poder hacer, es activar todo lo que es el CIS, el Centro Administrativo de Zapopan, a lo mejor dos o tres veces a la semana, que eso es algo que ya lo estoy ahí platicando, y para poner esa oferta, de que vayan los instructores, y activen todo el edificio. Eso es, hablar de empezar a mover la actividad física, en los seres humanos, dentro de su desarrollo natural. Sí, y estamos hablando, en un área, en donde bueno, son empleados, y no son atletas, sin embargo, también hay muchas otras áreas, que ya lo vienen, haciendo ustedes, con la enseñanza, en escuelas, porque esto, viene a nivel general, si es la masificación, a fin de cuentas, pues debe, debe de tener, ¿qué más viene? ¿Cuál es, la cereza del pastel, o las cerezas del pastel, para este siguiente periodo? Bueno, hablando de este próximo año, que ya estamos hablando, que ya arrancamos esta administración, es la certificación, en materia de salud, a las unidades deportivas, hablando de que ya se rehabilitaron, que ya las tienes activadas, bueno, pues también, por parte de la Secretaría de Salud, estamos ahí ya, en que vengan a dictaminarnos, algunas unidades deportivas, para que estén certificadas, por la Secretaría de Educación, y ahí habla, obviamente, de la inclusión, de cuestiones de higiene, que la persona, que está vendiendo, ahí en el espacio, cuente con algunos requerimientos, y esto habla, de abonar, que a través del deporte, espacios, ahora sí que, dignos, y abonando, con una certificación, en materia de salud. Claro, y este, vas, independientemente, de los eventos, que lógicamente, conocemos, Medio Maratón, eso ya son, obligatorios, el serial de carreras, por supuesto, que con este año, culminamos nuestro décimo aniversario, y también se vienen, los 25 años, del Comú de Zapopan, que también es una fecha, para celebrar, que si Dios mediante, va a ser a finales, de este mes de octubre, en el cual, los invitamos, a participar, en esta gran fiesta, deportiva municipal, de Zapopan, y dentro, de los programas, bueno, yo poderte decir cifras, y que lo pudieron ver, en el informe, pues el reto, es incrementar, estas cifras, pero no se trata, nada más de masificar, sino que el servicio, que se dé, se dé de calidad, y con calidez, porque eso, lo he venido trabajando, y hablando, por ejemplo, de las personas mayores, que he tenido, el acercamiento con ellos, una de las primeras garantías, es la calidad, con la calidez, que los recibes, hablando de un deporte adaptado, hay que ser empático, con todo su entorno, y su, y su condición social, hablando de los padres, de familia, que tienen que llevar, a los hijos, de los hermanos, que hacen a un lado, sus, sus aspiraciones, por darle paso, al hermano, con alguna discapacidad, entonces, sin duda, trabajaremos, obviamente, en estos espacios, que hay que ampliarlos, y dignificarlos, y no nada más, dejarlos en ciertas unidades deportivas, sino así, como vamos a llegar, con el deporte convencional, lo vamos a hacer también, pues obviamente, en las disciplinas, de deporte adaptado, y para personas mayores, y para personas mayores, vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestra invitada, Alejandra Galindo, quien es directora de Comodesa Popan, Alejandra, ¿ya tuviste oportunidad, de platicar con el presidente, ese proyecto del centro, de alto rendimiento municipal? Sí, hemos tenido unas charlas, me queda claro, que ahorita, la gente, la agenda, la tiene al tope, pero ya, estamos en espera, de la agenda, para una mesa de trabajo, que vamos a realizar, ya traemos nosotros, un anteproyecto, para presentárselo a él, y obviamente, identificar, y definir, las actividades deportivas, o las disciplinas, más que nada, que se van a llevar a cabo, hay que, direccionar muy bien, qué disciplinas, o sea, no se trata nada más, de hacer un alto rendimiento, un centro de alto rendimiento, y poner demasiadas disciplinas, donde, hay que ver, cómo fusionas, algunas actividades, para poder, ver, cuál va a ser el enfoque, que vamos a tener, a nivel municipal, y hay que pensar, que este centro, en teoría, debería de tener, una zona de albergues, para aquellos, que no puedan estar, o que te queden, cafetería, comida, en fin, el área médica, dormitorios, obviamente, que lo tiene contemplado, de esa magnitud, y que sin duda, te digo, es una iniciativa de él, y sé que sin duda, lo llevará a cabo, y pues obviamente, su línea de orden, pues no es, no es con Comudez a Popan, ya tendría que ser, otro ordenamiento, muy independiente, pero ahí, irán enfocados, los atletas, sí, o sea, es como el semillero, que viene de Comudez a Popan, para que después, ellos puedan llegar a este lugar, y pues puedan desarrollarse, no, y darles la atención, que se merecen, y que requiere, porque hoy por hoy, cualquier municipio, no me van a dejar mentir, los que me estén viendo, sí, consiguen sus atletas, y se los, algunos, los pasan al code, y pues no, es que no haya tiempo, no hay esto, las asociaciones no están, y se pierde mucho talento, aunque les duela, señores de alcalde, no es esto, es la verdad, se pierde, y no hay una estructura, que permita, y garantice, a los municipios, que sus atletas, sus jóvenes, toda la inversión, que hicieron por años, siga teniendo un flujo, como debe de ser, ahí se las dejo, aunque les duela, esa es una realidad, y Ale, se puede pensar, y a lo mejor, te voy a comprometer, a ti, al alcalde, a los regidores, pero pensar, en un complejo municipal, adaptado, no existe, no existe, en el estado, no, ya es evidente, les quedaron mal, y es lastimoso, que realmente, después de los resultados, que estamos viendo, otra vez, se les vuelva a fallar, cuando hubo inversiones, millonarias, en la Luis Quintanar, y en un centro, de alto rendimiento, estatal paralímpico, de clase mundial, no cumplieron, sería posible, lo planteas ahora, aprovechando, que está, la regidora, Aidea Seves, que conoce muy bien, de eso, bueno, necesidad hay, y atletas, que sin duda, lo requieren, entonces, yo creo que si, es un proyecto, que claro, que se puede tangibilizar, en el municipio de Zapopan, y que yo sé, que a través, del cuerpo colegiado, de los regidores, y sin duda, el presidente Juan José, en algún momento, no te puedo decir, en qué año, pero yo creo, que sí puede ser, un gran referente, y nosotros, lo vivimos, con los alumnos, de deporte adaptado, que conviviendo, con los padres, y con los mismos alumnos, cada vez, ellos, tienen estas habilidades, para migrar, a otras disciplinas, que ahorita, actualmente, se están atendiendo, entonces, yo creo que teniendo, un espacio, donde ellos se puedan, ahora sí, que expresar de mayor, no te enfocarías, nada más, a un fútbol, a una natación, sino habría que ver, otras disciplinas, que sé, que sin duda, una persona, de deporte adaptado, lo pueden hacer, y además, que no existe, y que no es lo mismo, adaptar una unidad deportiva, que nunca va a ser lo mismo, a hacer un centro, que atienda verdaderamente, en donde, llega Sergio Navarro, para que nadie se ofenda, y decirle, Sergio, tú no puedes usar, estas instalaciones, son para los deportistas, de alto rendimiento, del deporte adaptado, adelante, no existen, no hay una identidad, en ese sentido, tienen que estar esperando, turno, y entonces, si soy ahí, de doble medallista, le abren todo, pero si no eres, le cierran, no hay, esa es la realidad. Bueno, y hablando, por ejemplo, de los parques, pues te puedo hablar, del parque incluyente, el polvorín, que fue, ahora sí que el primero, el que se abre un parque, con toda la infraestructura, está hecha, no está adaptada, está hecha, para personas con discapacidad, que esto lo inauguró, en su momento, el presidente Pablo Lemus, y que se ha venido, fortaleciendo, y es un parque, que lo ves, los fines de semana, y el entre semana, por las tardes, con niños, con discapacidad, donde todo el entorno, es para adaptado, te digo, no es adaptado, porque al final, cuando se creó, así fue, fue creado para ellos, entonces, pues si se está trabajando, en los parques, pues por qué no hacer, una unidad deportiva, así. Ese ejemplo, creo que es válido para decir, es adaptado, para el deporte convencional, ándele, ahí sí, pero normalmente, la historia, ojalá digo, y también decías tú, bueno, pues hay la disposición, hay esto, y hay periodistas también, que también los comprometen al aire, no, es una aportación, es una idea, porque la verdad, no lo hay, es una forma de decir, ojalá y se pudiera hacer, está AIDE, está, o sea, las condiciones, creo que están para, para poderlo lograr, ojalá, ojalá y lo puedas hacer, bueno, te lo dejo de tarea, esperemos después venir aquí, a tu programa, a presentar, Ale, que se nos queda en el tintero, el niño chiquito, del fútbol, del proyecto, ay, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Alcones, Alcones Peregrinos, peregrinos, ese niño chiquito, que ha estado creciendo, tuvimos la posibilidad, de participar en la Global Cup, donde la rama femenil, pues ganó, el campeonato, en las niñas de 15 años, categoría de 15 años, y ahora, con el torneo, de deporte adaptado, hablando del fútbol down, pues haber quedado, el tercer lugar, con nuestros alumnos down, de Alcones Peregrinos, entonces, está, está los muchachos motivados, y que no nada más, Alcones Peregrinos, es de fútbol, déjame aclarar, también es para las otras disciplinas, entonces, próximamente, lo van a ver, en la disciplina de gimnasia, claro, y poco a poco, con calma, gimnasia, voleibol, atletismo, esto puede crecer, Ale, pues agradecerte, como siempre, tu apertura, el que nos permitas hablar, con esa franqueza, felicitarte, por lo que has conseguido, y desearte mucho éxito, para lo que viene, pues muchas gracias, agradezco la confianza, que me ha brindado, por supuesto, el municipio de Zapopan, y pues más que nada, las ciudadanas, y ciudadanos de Zapopan, que los puedo recibir, en cualquiera de estas 86 unidades deportivas, que con gusto, tendremos alguna opción, para ti o tu familia, en materia deportiva, bueno, mucho éxito, y estaremos dándote guerra, siguiendo, invitándote, para que nos platiques los avances, claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego, gracias a usted, recuérdelo, minuto 44, la verdadera cara del deporte, lo estaremos esperando, la próxima semana, gracias.